Para finalizar, este es un mensaje hacia adentro de nuestros procesos, hacia adentro de las organizaciones, hacia adentro de las estructuras que venimos caminando este ejercicio de minga. Convoquemos a nuestras bases y nuestras organizaciones, a nuestras dirigencias y a la comunidad en general, para que en este segundo trimestre del año nos encontremos en una gran cumbre nacional del movimiento social del país en la ciudad de Bogotá, en clave de gobierno popular, donde campesinos, indígenas, afros, mujeres, jóvenes, sindicalistas, organizaciones LGBTIQ+, organizaciones barriales y populares, viviendistas y líderes y organizaciones ambientales, iglesias, todo el movimiento popular organizado y a las expresiones del campo popular en general, en lo urbano y en lo rural, a que nos juntemos y democráticamente establezcamos la ruta del país que necesitamos, que fortalezcamos la lucha por los cambios necesarios y continuemos conformando un movimiento amplio de lucha y movilización por los territorios rurales y urbanos, incluyente, que luche por las transformaciones que el país requiere para alcanzar la tan anhelada paz con justicia social. En últimas, unidad desde la fraternidad y con criterios para avanzar. Minga social y comunitaria del suroccidente colombiano, en Minga nos movilizamos por transformaciones para la vida, el territorio, la democracia y la paz. ¡Aguante la vida! Bueno, señor presidente y señora vicepresidenta, es el planteamiento de la Minga suroccidente diciéndole a usted que estamos listos para caminar hacia las transformaciones, que estamos listos para ayudar a consolidar la paz total, que estamos listos porque hoy el mandato popular debe sumársele a un gran trabajo para fortalecer el poder popular. Y en ese sentido, hoy no son tanto los tiempos, sino la voluntad y la decisión de caminar juntos hacia esa apuesta de transformación de país. Y eso, compañeros y compañeras, será un reto para nosotros, porque hacia adentro nos toca hacer un gran trabajo como sociedad y con sectores, organizaciones. Y será un reto resolver lo interno, pero hacia afuera será un gran reto consolidar el gobierno del cambio. ¡Muchas gracias! Señor presidente y señora vicepresidenta, arrancamos con usted, señora, es palabras de la señora vicepresidenta, señora vicepresidenta, y luego usted el compromiso con la Minga. Hay tres respuestas que nos da recogiendo lo de ayer, señor presidente. Entonces, señora vicepresidenta. Muy buenas tardes, un saludo a la Minga popular, comunitaria, étnica, a la Minga del pueblo, la Minga de la gente de las manos callosas. Un saludo especial a nuestro presidente Gustavo Petro. Yo quiero empezar diciendo que este lugar es un lugar no solo simbólico, sino un lugar que inspira la lucha de los pueblos. Hace más de tres años aquí estaba la primera línea defendiendo sus derechos. Y aunque me cuestionen por eso, presidente, yo vi a los jóvenes de esta Cali, de la Cali olvidada, pidiendo dignidad, pidiendo paz, pidiendo justicia, clamando por educación. Hoy celebro en ese momento, como decían, a dejar el cuero en la calle, y hoy regresamos como gobierno, como vicepresidenta, acompañando al presidente Gustavo Petro, en ese mandato popular que el pueblo decidió. Saludo a las comunidades indígenas, afrocolombianas, raizales, palenqueras, comunidades campesinas. Saludo a la juventud popular. Saludo a las mujeres, a los a los niños y niñas, maestros, maestras. Un saludo, por supuesto, también a nuestros senadores, senadoras que nos acompañan. Un saludo a nuestros ministros y ministros y ministras. Me alegra, presidente, que este gobierno hoy no esté aquí con un estallido social, porque este no es el gobierno que le saca los ojos y asesina a su juventud. Este es un gobierno que tiene un compromiso de trabajo por la juventud. Y hoy le digo a los jóvenes del suroccidente colombiano que por primera vez se está creando una institución de alto nivel para ellos. El Ministerio de la Igualdad y la Equidad que hoy tiene un Viceministerio de la Juventud, donde el presidente definió un programa importante, Jóvenes en Paz, que tiene que llegar aquí a Puerto Resistencia y que tiene que llegar a cada territorio del suroccidente. Este no es el momento donde los jóvenes, la única opción que le dejaban era coger un fusil. Hoy este gobierno está trabajando fuertemente para que lo que los jóvenes tomen en sus manos sea un lapicero, sea un cuaderno. Y por eso se está llevando universidades al territorio. Y eso hace la diferencia de otros gobiernos que invertían más en la guerra que en la educación del pueblo. Creo que estamos avanzando y como lo dijeron aquí, hay unas trabas institucionales que no son fáciles de desatar. Pero aquí tenemos el corazón bien puesto para seguir trabajando por nuestro pueblo, por nuestro país, por el suroccidente colombiano. Me alegra siendo de esta región, presidente, que hoy estemos aquí con la gente, pero con todo el compromiso de construir la paz con el territorio. Y desde aquí celebro el llamado a los grupos armados. Un llamado que yo también hago porque he visto a los líderes sociales con los que me movilicé, con los que caminé, morir. Todavía, presidente, no logramos detener la muerte, el asesinato y las violencias en el suroccidente colombiano. Y eso nos invita a seguir trabajando de manera incansable para devolverle la paz y la tranquilidad a nuestra gente. Que nuestro pueblo pueda andar sin miedo. Que nuestros jóvenes y niños puedan soñar y construir y materializar sus sueños. Hacerlos posible. Pero desde aquí también mando un mensaje, porque esta región, presidente, también en esta región, las mujeres están viviendo violencias. violencias. Y no solo violencias que emanan de grupos armados, sino violencias desde los hombres hacia las mujeres. Violencias sexuales. Aquí se están presentando feminicidios. Y es necesario, entonces, hacia adentro, también hacer un llamado y trabajar para erradicar una violencia patriarcal que está asesinando y que está violando a las niñas y a las mujeres de nuestro país y del suroccidente colombiano. Por último, solo quiero decir, presidente, que a mí me ha olido, siendo del Cauca, ver a las comunidades negras, a las comunidades indígenas, enfrentarse por la tierra. Ahora, aquí no se trata de negar los derechos de unos y reconocerlos de otros. Aquí se trata de trabajar juntos para que todos tengan derechos. Así que yo creo que esta paz que implica la paz con el territorio también tiene que llevarnos a construir espacios de convivencia entre los pueblos indígenas, campesinos y afrodescendientes. No es posible que nos sigamos matando entre pueblos. No es posible que nos sigamos agrediendo entre pueblos. Eso es lo que han hecho los actores armados, violentar a todos sin exclusión. Es necesario, entonces, juntarnos y trabajar desde la diversidad. Que el reconocimiento de la diversidad sea una razón para enriquecer este país, sea una razón para hacer que la dignidad se haga costumbre para todos y todas. Muchas gracias. 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 Un aplauso a la señora vicepresidenta, mañana Francia Márquez. Enseguida vamos a escuchar al señor presidente, señor Gustavo Petro. Presidente, vamos a escucharlo en el contenido de la respuesta que la minga necesita. La minga está aquí para hacer la fuerza de construir la paz, está en la fuerza de construir las transformaciones, en el contenido de hacer la ruta para iniciar el camino que el país necesita. Señor presidente, el documento ha sido claro, los compañeros de la minga han dado a conocer el documento. En su palabra, la minga hoy saldrá tranquila a poder seguir caminando la palabra. Señor presidente, tiene la palabra. Un saludo especial a todas las autoridades tradicionales de los pueblos y territorios ancestrales y guardias indígenas, a las organizaciones sociales, barriales, ambientales, populares, campesinas, indígenas, negras y afrocolombianas, mujeres, todas, jóvenes de la resistencia de Colombia, sindicatos, obreros y obreras, universidades, a toda la población diversa, LGBTIQ+, y todo el abecedario, si se quiere, procesos urbanos de los diferentes departamentos del suroccidente, nuestra vicepresidenta de la República de Colombia y ministra de la Igualdad y Equidad, Francia Elena Márquez Mina y su esposo Yerney, la directora y las ministras, ministros y funcionarios del gobierno nacional, congresistas de la República, a Monibel Sánchez Benachi, director del grupo musical indígena 4 más 3, y a todos sus integrantes, y en general, a todas y todos, porque aquí, no solamente está la gente física que nos acompaña, que me escuchan, sino todo el pueblo de Colombia, que a partir de los canales de comunicación, terminan enterándose de lo que aquí decimos, así no se quiera transmitir, porque ya hay mucha comunicación en Colombia, y tiene que haber muchísima más, entre más comunicación, más paz, entre menos comunicación entre nosotros, lo que habrá es más violencia, la comunicación está ligada a la paz, o a su contrario, en este lugar, ustedes me traen, una interpretación del momento, de las cosas que hay que hacer, de sus debates, de sus conclusiones, de debates sociales, entre diferentes fuerzas, étnicas y populares, fuerzas del pueblo, aquí en este lugar, se reúne el pueblo, somos el pueblo, decían hace dos siglos, años y medio, cuando quisieron, fundar una república, eran indudablemente indígenas, también seguro, que negros y negras, seguro que gente del campo, que era la mayoría de Colombia, seguro que jovencísimos, casi todos y todas, seguro que había intelectuales, que habían leído, algunos de los libros, que hablaban, de que el rey es el soberano, que el rey no es el soberano, sino que el pueblo, es el soberano, y entonces dijeron, nosotros el común, recuerden, por allá en un pueblo, de Santander, Gloria, nosotros el común, socorro creo que fue, pues aquí tenemos que decir, nosotros el pueblo, que tiene que construir, cosas en común, en este momento, escucho sus propuestas, pero quiero, que en este diálogo, entre gobierno y pueblo, que es un momento democrático, también se escuche, mi interpretación, de lo que creo, está pasando, no en cualquier calle, no en cualquier ciudad, lo que está pasando, en la historia de Colombia, en un sitio como este, que es simbólico, que es un símbolo, no es por lo bello, porque no, no es porque los árboles, están así o asá, no es por su forma, urbanística, su espacio, no es por, el monumento, que está aquí a mi espalda, que unos critican, y otros no, no es por sus colores, y su forma, solamente, es por lo que simboliza, este espacio, simboliza, para toda Colombia, la resistencia, nosotros venimos, de la resistencia, que más, si es que, aquí no estaban los españoles, y vinieron a sojuzgar, o no fue así, a poner unos seres humanos, a su servicio, sin que eso estuviera escrito, en ninguna ley humana, o en ninguna ley natural, o en ninguna ley divina, si queremos hablar también, en esos términos, en qué ley estaba escrito, que aquí tenían que venir, a poner unos seres humanos, a su servicio, y en qué ley, estaba escrita, de la historia, del planeta, el que aquí pudieran, traer un pueblo, a la fuerza, venido de un lugar, lejano, como África, y esclavizarlo, quien dijo, que eso estaba escrito, en la ley, y quien dijo, entonces, que las mezclas, de esos pueblos, se tenían que volver, ver siervos, rebaños ciegos, llevados siempre, o a la guerra, o a la violencia, o a veces, a las elecciones, para elegir los patrones, los blancos, los pudientes, los que sojuzgaron, a los indígenas, y los que esclavizaron, a los negros, y los que condujeron, al pueblo colombiano, al eterno engaño, mientras, se quedaban, con su riqueza, con su oro, con su plata, con todo lo que podía sonar, y contar, como riqueza, el monumento, entonces, no son unos colores, el monumento, simboliza, lo que esa gente indígena, sintió, durante cinco siglos, sojuzgados, resistiendo, guardando, guardando su idioma, porque no era permitido, guardando, sus cosas religiosas, porque eran avasalladas, guardando, sus sitios sagrados, porque eran pisoteados, porque las señoras, de la alcurnia, se burlaban, del que tuviera, la piel indígena, indios, les decían, peyorativamente, como si se trataban, de seres inferiores, o de animales, no ha sido así, durante estos cinco siglos, y no ha sido así, quizás peor, con el pueblo negro, de Colombia, a veces, me tendrá que, perdonar la tos, por los bronquios, inflamados, de tanto hablar, pero aquí hablaremos, la tos no será, impedimento, también la podemos resistir, los negros, y las negras, acaso no sufrieron, en Colombia, que sentirían, esos centenares, de miles de personas, en los barcos, arrojándose al mar, muchas veces, para escapar, sin saber, a dónde iban a llegar, y cuando empezaron, a entender, en medio de las cadenas, que leyes, que se inventaban, sus supuestos dueños, decían, que ellos, y sus hijos, y sus nietos, y por toda la eternidad, serían sus esclavos, su propiedad privada, claro, que resistencia, tenía que nacer, en los tambores, en las lenguas, en las culturas, y sobre todo, escapando, construyendo territorio, construyendo la altea, donde vivir, con la mujer libre, en paz, con los hijos, tratando de aprender, las nuevas lenguas, tratando de sobrevivir, la resistencia, es una sobrevivencia, y que dirían, esos campesinos, que después, por millones, poblaron, nuestro país, sembraron, y con el surco, y bajo el sol, cultivaron la tierra, para vivir siempre, en la miseria, para que nunca hubiera, una escuela pública, que le enseñara a su hijo, para que nunca hubiera, una oportunidad, para que su hija, pudiera entrar, a estudiar una carrera, en la universidad, para que se le llevara, como caño de carbón, como carne de cañón, a las violencias, a los ejércitos, para que les enseñaran, solamente, no solamente, como manejar, el azadón, sino como disparar, un fusil, en contra, de su propio hermano, porque desde hace dos siglos, en medio de esta resistencia, la oligarquía colombiana, enfrenta al pueblo, contra el pueblo, para que nunca, lo pueda destronar, ese monumento, simboliza, todo ese sufrimiento, todo ese dolor, toda esa resistencia, y todas esas ganas, de vencer, porque el pueblo colombiano, no quiere ser, un pueblo derrotado, en la historia, porque el pueblo colombiano, tiene con que, tiene la fuerza espiritual, lo acompañan, los espíritus, de la cultura, de los tambores, de las gaitas, lo acompañan, las culturas, de las músicas, del sentir, en el corazón, que cuando se vuelve pasión, y encuentra, que no se trata, de matar al hermano, de golpear a la hermana, de regañar al hijo, de asquearse, de su propia existencia, sino de unirse, con el otro, y con la otra, entonces, encuentra, el camino, de la historia, y aquí, en esta reunión, se trata de ver, junto a este monumento, simbólico, que a mí me gustaría, que el ministerio, de cultura, lanzar un grito, de rebeldía, porque es que los funcionarios, si no son rebeldes, en este gobierno, no funciona, si los monumentos, nacionales, se decretan, materiales, porque son parte, de nuestra historia, muchos de los conquistadores, son monumentos, no de los conquistados, como una imagen, como el Belalcázar, esclavista, derribado, le costó tanto, a la oligarquía, ver, no se sentía, representada, en los indígenas, que tombaban, al conquistador, y la esclavitud, se sentían representados, eran el esclavista, blanco, que caía, con su caballo, por la fuerza, del pueblo, donde estaba, el corazón de ellos, no era con el indígena, era con el esclavista, bueno, a mí me gustaría, que si esos lugares, históricos, son monumentos, y el conquistador, con su caballo, debe ser respetado, porque es parte, de la historia, que nos enseñe, que aquí nos pisotearon, con los caballos, que si hay monumentos, nacionales, que tienen que ver, dicen inmateriales, con la música hermosa, con nuestra cultura, que si hay monumentos, de la historia, porque por aquí, pasó Bolívar, o allá hubo, una de las tantas, batallas, de las guerras internas, de Colombia, aquí también, hay una historia, aquí tiene también, aquí una sensibilidad, aquí un poco, de muchachos, se arrastraron, para decirle, a la oligarquía, que no podía pasar, que se acababa, la ignominia, y que basta, ya de la humillación, que era necesario, tener un momento, de esperanza, una ilusión, entonces, no es aquí, este lugar, un monumento histórico, no hay un concejalillo, allí, que le gusta, con las pistolas, apuntar, a la gente pobre, creyendo derribarlo, quiere, lo mismo, que el conquistador, al caballo, llegar aquí, con sus pistolas, para tumbar, el monumento, de la resistencia, bueno, y por qué, el ministerio, de cultura, del gobierno, de cambio, no declara, este monumento, monumento nacional, la historia, se hace así, o no se hace, o somos, simplemente, o somos, o somos, huracán, en la historia, porque tenemos, que reconocernos, y no mostrarnos, con máscaras, nosotros, venimos, de un lado, tenemos, una raíz, no somos, espuma, no somos, maquillaje, para eso, hay otras personas, que pueden hacer, lo mejor, que nosotros, ya lo han visto, gobernando, dicen aquí, mu, cuando llegan, al gobierno, dicen, pa, se consiguen, aquí los votos, echando un discurso, revolucionario, y cuando llegan, al congreso, se ponen, la esvástica, nosotros, no somos, eso, nosotros, decimos, lo que pensamos, no que nos creemos, infelibles, no queremos, ser soberbios, la soberbia mata, pero sabemos, de donde venimos, nosotros, venimos, del pueblo, y nos han elegido, para cambiar, a Colombia, para nada más, y al que no le guste, en el gobierno, eso, pues que se vaya, no nos haga perder, el tiempo, aquí no venimos, para robar, aquí no venimos, para limpiarle, las botas, al rico, banquero, del país, podemos, podemos hablar, con él, de tú a tú, pero él, tiene que saber, que tiene al frente, un ser humano, que está expresando, los intereses, del pueblo, y de nadie más, no los de sí mismo, esos, quedan, aparte, para otro momento, son los intereses, del pueblo, nosotros, nacimos, de esta plaza, y de ese monumento, nosotros nacimos, de la valentía, de esa juventud, de esos muchachos, y muchachas, de barrio, que supieron, levantarse, en resistencia, si señora Vicky, nosotros venimos, de la primera línea, y nos enorgullecemos, rabia, a mí si me daría, con mi vida propia, si yo me escondiera, y no hubiera sido, parte de una primera línea, yo soy, de la primera línea, del cambio de Colombia, e invito, al pueblo de Colombia, a ponerse, en la primera línea, porque toca, moverse, la primera línea, del cambio, es la paz, la primera línea, del cambio, es la democracia, la primera línea, del cambio, es la mujer, es el negro, y la negra, es el indígena, es la juventud, la primera línea, del cambio, si es el pueblo, Colombia cambia, ese es el camino, que yo propongo aquí, ante sus discusiones, y su propuesta, venimos de la resistencia, entonces, y ahora somos gobierno, el pueblo de Colombia, después de esos días, asiagos, difíciles, indudablemente, que el pueblo de Colombia, tenía solidaridades, con esa juventud, en la calle, y observó la respuesta, la respuesta, la respuesta, jamás fue el diálogo, la respuesta, jamás fue, un gesto amable, la respuesta, jamás fue, oiga muchachos, vengan aquí al palacio, y hablamos, veamos, que hacemos, la respuesta, fue, quitarle los ojos, la respuesta, fue decirle, al fiscal Barbosa, coja, los miles, que pueda, y declare, los terroristas, volvimos, a los tiempos, de Turbay, cuando yo era un joven, a mi me asignaban, entonces, la palabra, siendo estudiante, del externado, del posible subversivo, y entonces, me tenían que llevar, a la tortura, porque era joven, porque pensaba diferente, porque era un flaco, que quería, una revolución, para Colombia, Ahora no soy tan flaco, pero sigo queriendo, una revolución, para Colombia, la revolución, es volver, a evolucionar, volver, a poner las cosas, sobre otros rieles, cambiar, lo que está podrido, lo que ya no nos sirve, como sociedad, como podemos, avanzar, como sociedad, en el mundo, como podemos, ser una sociedad, de verdad, y hacer parte, de la historia, de la humanidad, en todos los terrenos, en la ciencia, en la política, o en el arte, como volvemos, a crear, Gabriel García Márquez, como volvemos, a crear, Antonio Nariños, y Policarpa Salabarrietas, como aparece, María Cano, de nuevo, como aparecen, tantos pensadores, liberales, insignes, tantos revolucionarios, como Rafael Uribe Uribe, como aparece, Gaitán, en el alma, de millones, de colombianos, y colombianas, y dejamos, este pensar, fascista, este pensar, autodestructor, este pensar, que piensa, que un colombiano, es enemigo, del otro colombiano, cuando somos, un mismo pueblo, como logramos, ese camino, de la unidad, pues esos son, los temas, en los que creo, tenemos que hablar ahora, mi gobierno, fue elegido, por millones, de colombianos, espero, que no haya sido, una moda, no, elijamos, al que habla, tanto, en el congreso, a ver que hace, y yo me quedo, tranquilo, en la cama, esperando, yo no soy, una moda, jamás, me he ido, por las modas, no he pensado, de una manera, así, y otra vez, cuando cambia, mi pensamiento, es porque, he encontrado, que estaba equivocado, es porque, otras personas, me han enseñado, que otra manera, de pensar, es superior, a la que tenía, es porque, en mi propia vida, en la experiencia, y en el contacto, con el pueblo, he aprendido, muchas cosas, y me falta, mucho, por aprender, y otros, lo harán mejor, después de mí, pero quiero, ser puente, en esa historia, para que, como los griegos, al entregar, el testimonio, decía, niño, mi compañero, de luchas, en el Cauca, se pueda, él, llevar la bandera, huella, y ella, entregarse, al otro, que sigue, y al otro, y así, por siglos, así, por milenios, de tal manera, que ese pálpito, de ser siempre, rebelde, y revolucionario, se pueda mantener, en el alma, popular, porque así, será grande, será una gran nación, así, recomenzará, el camino, que dejó, el libertador, Bolívar, y Santander, de construir, la gran patria, aquí estamos, entonces, después de ese triunfo, electoral, que no puede quedar, simplemente, como el último, triunfo popular, hay que obtener, más triunfos, y no sólo, en las próximas elecciones, sino ahora, después de ganar, unas elecciones, hay que salir, ir a más luchas, porque se trata, no de ganar, la elección, simplemente, se trata, es de cambiar, a Colombia, y Colombia, cambia, si cambia, su sistema, de salud, si cambia, su sistema, laboral, si cambia, su sistema, agrario, si cambia, su sistema, pensional, si cambian, las relaciones, entre las personas, no simplemente, frente a la producción, sino, frente al amor, frente al barrio, frente al hijo, frente a la familia, frente a la universidad, frente al libro, frente al computador, frente a la humanidad, las relaciones sociales, entre los colombianos, si no hay cambio, en las relaciones sociales, sea en la producción, sea en la política, o en el estado, sea en el barrio, sea en la familia, no hay cambio en Colombia, y eso implica, una lucha diaria, permanente, y ahí comenzamos, a cometer errores, nosotros, los del gobierno, yo, como presidente, construí primero, un gobierno, que llamé, plural, invité, a los candidatos, presidenciales, del centro, que se decían, a sí mismos, a participar, lo hice ingenuamente, pensando que fuerzas, que no habían triunfado, se podían sumar, ampliar aún más, el campo popular, pero no para que el programa, de gobierno, se volviera en babas, como algunos programas, se presentaron, ante la opinión pública, no era para volver, el programa del cambio, un programa baboso, era para que nos ayudaran, a transformar a Colombia, a que se metieran, en el camino difícil, de pensar, en un país diferente, en una sociedad diferente, y en un estado diferente, no lo pensaron así, y empezó, lo que ya vemos, en público, no nos querían, no nos querían, estaban ahí, para aprovechar, el puesto, para ver, cómo se impedía, que los programas, de la transformación, no se volvieran realidad, equivocación, del presidente, de nadie más, por ingenuo, por creer, que al ganar, uno tiene que ser, bondadoso, y no usar el triunfo, como una especie, de venganza, que nunca ha anidado, en mi corazón, no funcionó eso, algo se avanzó, algo aprendimos, el año pasado, pero no hubo, mucho avance, se armó, toda la coalición, para frenar, el gobierno del cambio, y hoy lo tenemos, al frente, les propuso, un acuerdo nacional, ya no sólo, para el gobierno, sino para, la sociedad, colombiana, que quienes, se han matado, entre sí, se hablen, y no matado, simplemente, con las armas, esos son los que, más fácilmente, pueden hablar, sino los que, han diseñado, las políticas, los que dijeron, que los jóvenes, que se volvían, rebeldes, en estos barrios, y armaban, una barricada, entre otras, olvidando, las grandes lecciones, del siglo XIX, que en Europa, enseñaron, que no hay que, quedarse en el barrio, porque ahí llega, el poder, al barrio, a destruir, que la barricada, ya no es, que lo que hay, es que rodear, el poder, ir hacia el poder, no hacer, que el poder, venga hacia el barrio, porque si el poder, viene hacia el barrio, destruye el barrio, y la vida, de sus jóvenes, como así sucedió, bueno, les dijimos, a esos, que hicieron, esa política, destruir a los jóvenes, a los, que desaparecieron, tanta gente, en Colombia, que ahora, aparece, en los cementerios, a quienes, fusilaron, 6,402, jóvenes, en Colombia, a los, que despojaron, de sus tierras, a millones, de campesinos, a quienes, condujeron, quitándole, el dinero, a la educación, a la ignorancia, a decenas, de millones, de jóvenes, se llevaron, la plata, de las universidades, para traer, tanques, de guerra, y aviones, de supersónicos, a quienes, hicieron, este país, tan injusto, a quienes, hicieron, que en la OCDE, el club, al que pertenece, Colombia, de grandes países, de la tierra, tuviéramos, la tasa de mortalidad, más alta, de lejos, que todos, los demás países, la tasa, de mortalidad, infantil, aquí, entre todos, los países, de la OCDE, mueren, más niños, por cada, cien mil habitantes, de enfermedades, que podrían ser, curables, y vienen, las señoras, famosas, de la prensa, a decirnos, que es que, tenemos, el sistema, de salud, mejor, del mundo, el que tiene, la tasa, de mortalidad, infantil, más alta, de la OCDE, en donde, la gente, ha muerto, en los últimos, diez años, porque, no se le atendió, y tenemos, la cantidad, exacta, de personas, que murieron, en estos últimos, diez años, trescientos, cuarenta, mil, colombianos, murieron, pudiendo, vivir, si se les hubiera, atendido, en un hospital, o en una clínica, más, que la violencia, armada, de Colombia, más, que todos, esos grupos, y el mismo estado, matándose, entre sí, en Colombia, ha matado, más, el sistema, de salud, mercantil, que tenemos, mató, trescientos, cuarenta, mil, colombianos, en los últimos, diez años, mientras, se robaban, quince millones, de millones, de pesos, llevados, a sus arcas, particulares, y entonces, ahora, nos dicen, que no podemos, ni debemos, reformar la salud, les propusimos, hablar, transitar pacíficamente, incluso, ocupar, los años, de este gobierno, saliendo, de lo viejo, entrando, a lo nuevo, sin cubrir, a los mayores, tropiezos, sin que fueran, porjudicados, económicamente, simplemente, para que cesara, la expoliación, que las generadoras, de energía eléctrica, hacen, del bolsillo, de cada uno, de los colombianos, que las EPS, privadas, hacen, de los recursos, que son públicos, no son de ellos, con que se atienden, a los enfermos, en Colombia, dejando morir, trescientos, cuarenta mil, y robándose, catorce billones, de pesos, de esa cantidad, le dijimos, a los fondos privados, hablemos, transitemos, porque si hay, una manera, para que esos mismos, recursos, que se cotizan, y que el Estado, de Colombia, entrega, para, colpensiones, pueda llevarle, un plato de sopa, y una alcoba, una cama, digna, un lugar, digno, en la existencia, a tres millones, de viejas, y de viejos, en este país, oiga, era que el niño, fuera atendido, allá en el Chocó, por un médico, eso, era lo que decíamos, oiga, era que la niña, no se nos muriera, en un ataque, del corazón, cuando podía vivir, si era atendida, señores, dueños, de la EPS, era para que, no especularan, elevando, cuarenta veces, el precio, de las medicinas, explotando, al Estado, y explotando, al pueblo, era para que, se cambiara, la fórmula, de las tarifas, de energía eléctrica, para que pudiera, a través, de las tecnologías, baratas, que es la energía eléctrica, de los grandes, embalses del agua, y de los grandes, paneles, y granjas solares, del sol, y de los vientos, entregarle, al empresario, a la producción, que es la que, hace la riqueza, entregarle, al pueblo, trabajador, que es el que, hace la riqueza, entregarle, a cada hogar, una factura, que realmente, refleje, los costos, de la energía eléctrica, que son, cuatro veces, inferiores, a los que, se le están pagando, porque, no se podía, llegar a un acuerdo, nacional, sobre esos temas, que les pesa, para que, no sientan, felicidad, si el pueblo, de Colombia, vive mejor, y más digno, que les molesta, si el niño, puede ir sano, a la escuela, como dice la canción, porque, les pesa tanto, porque, odian al presidente, que lo propone, en la mesa, yo no soy, de los festines, de ellos, yo no voy, a los prostíbulos, donde van ellos, yo no voy, a sus clubes, sociales, a tomar, whisky, mientras la gente, se muere de hambre, a mí, no me gusta eso, yo no puedo, soportar, una oligarquía, que se pasea, por el mundo, mientras, su propio, pueblo, se está muriendo, solo los invité, a hablar, solo los invité, a acordar, no para, que me hicieran, retroceder, es que, lo vamos a meter, preso, Petro, es lo que me decía, Barbosa, ahí muestra, la señora, de la revista, innombrable, a mi hijo, como le allanaron, yo le dije, a Barbosa, nunca hablaré, con usted, ni con ningún fiscal, de mi hijo, si la hizo, la hizo, si no, que se defienda, como cualquier ciudadano, y que sea juzgado, como cualquier ciudadano, pero ahora, se jactan, porque van a salir, de la fiscalía, mostrando el video, donde el CTI, allanó, como si fuera, Pablo Escobar, su apartamento, para mostrar, las imágenes, de su esposa, desnuda, y embarazada, y la señora, de la revista, dice, no, los trataron bien, ese video, tiene que repartirse, en el mundo, para que sepan, como la extrema derecha, utilizando la fiscalía, actuó, sobre el hijo, del presidente, de la república, de una manera, tan alevosa, solo, porque el presidente, de la república, es de izquierda, y es del pueblo, pero yo no vengo, a hablar de mi familia, no me interesa, ese tema, personal, vengo a hablar, de los problemas, del pueblo, no puedo decir, que muchos, de esos señores, pudientes, empresarios, empresarias, gente, de la política, no haya pensado, que es lo mejor, que puede causarle, a Colombia, el hacer, un acuerdo nacional, tengo, que aceptar, que muchos, se han reunido, conmigo, que he hecho, procesos, de paz, entre ellos, que hemos, hablado, de cómo, servirle, al pueblo, cómo, desde la riqueza, de ellos, se puede, ir a Tumaco, se puede, ir a tantas, zonas, excluidas, de Colombia, y ayudar, de ellos, no depende, todo, depende, del mismo pueblo, depende, del mismo gobierno, cómo, se transforma, un territorio, como aquí, me lo piden, ustedes, cómo, con qué dineros, con qué fábricas, cómo, se hace, que el campesino, sea dueño, de la industrialización, agraria, han discutido, conmigo, sí, han discutido, conmigo, muchos, cómo, se saca, el dinero, que el Estado, les dejó, en fondos, fiduciarios, quieto, para hacer, unas carreteras, que terminaron, volviéndose, problemas judiciales, y dueños, duerme, el sueño, de los justos, el dinero, allá, quieto, mientras, necesidades, de la gente, avanzan, muchos, han venido, a hablar, conmigo, a decir, solucionemos, esto, Petro, y que el dinero, vaya, a los programas, sociales, que se necesitan, tengo, que reconocer, que hay una parte, del establecimiento, colombiano, que si ve, en la propuesta, del gobierno, del cambio, una posibilidad, de camino, diferente, una posibilidad, de una gran, en donde, todos y todas, puedan ganar, incluso ellos, pero sobre todo, el pueblo de Colombia, ven la posibilidad, de la paz, y por eso, no me niego, a bajar, las banderas, de una posibilidad, histórica, porque estamos, hablando, de un momento, histórico, de poder, que hay un gobierno, de la paz, plural, o de que haya, un acuerdo, nacional, en Colombia, pero tengo, que decirles, que yo no puedo, llevar a la gente, que confía en mí, a la gente, que confía, en los cambios, a la gente, que quiere, y añora, y desea, una nueva Colombia, a una ingenuidad, porque hay, otros sectores, que lo que nos quieren, es traicionar, y esto es importante, que lo analicemos, porque hay que, responderlo, con inteligencia, por ahí, los que siempre, quieren acallarnos, porque decían, al principio, en mi primer día, de gobierno, dije algo, por ahí, ya ni me acuerdo, y entonces, dijeron, el dólar, se cayó, por lo que dijo, Petro, el dólar, subió, por lo que dijo, Petro, y yo me empecé, a sentir poderoso, porque manejo, el dólar, así, y así, con cada palabra, se mueve, esa vaina, no, lo que querían, era que no hablara, después, empezaron, que mucho Twitter, y mucho Twitter, a mí, no me sacan, en la televisión, pues, sino, para hablar, porquería, de mí, a veces, me asusto, cuando prendo, un canal de televisión, y esto soy yo, día, y noche, hablando, porquería, de mí, mentiras, y mentiras, cuando yo, encuentro, alguna verdad, porque hay gente, que investiga, y que dice, cosas, como buen periodista, trato de coger, y decir, oiga, verdad, este señor, puede tener razón, y echo al funcionario, en donde está el problema, pero el 90%, de la información, es el intento, de que la gente, del pueblo, no quiera al gobierno, que ese cariño, que hay con Petro, en los sectores, populares, porque a mí, no me interesa, que me abracen, en el club del Nogal, allá ellos, yo los voy a respetar, siembro arbolitos, al lado, para que sea más bonito, como hicimos, con el virrey, pero no es, con su abrazo, con que yo me contento, es más, me sentiría, dubitativo, a mí, yo me contento, cuando me abraza, la indígena, a mí me da alegría, cuando un obrero, en la calle, me pega el brazo, a mí me da alegría, cuando un niño, en un barrio popular, sale corriendo, dice Petro, Petro, y me abraza, porque sé que ahí, hay una sinceridad, hay una comunicación, que se pudo establecer, desde hace tiempo, que tiene que ver, con el corazón, que tiene que ver, con el interés, común y popular, a mí me interesa, que el pueblo, me quiera, y ellos lo saben, por tanto, su información, va destinada, no a que los ricos, me amen, nunca me van a amar, no me interesa eso, sino que el pueblo, me odie, porque saben, que de esa manera, hacen así, y nos tumban, del gobierno, porque su propósito, es tumbarnos, del gobierno, eso era lo que quería, el fiscal Barbosa, el fiscal Barbosa, quería descubrir, se deshacía, viendo cómo, allanaba un emisor aquí, allanaba un sindicato allá, cogía a un señor, y lo metía en las noches, con sus fiscales, a torturarlo, psicológicamente, para que dijera, oiga, es que le dimos a Petro, una plata en la campaña, solo porque, mi tesorero, gerente, puso que el tope, de la campaña, es 400 millones, de pesos, por debajo, del tope legal, y entonces, necesitan conseguir, 600 millones, si uno de ustedes, va y les dice, oiga, yo voy a testiguar, que le di a la campaña, de Petro, 600 millones, lo vuelven Dios, dicen, hurra, tenemos la prueba, porque con eso, quieren ir, a la comisión de acusaciones, y hacer lo mismo, que hicieron, con la señora Durcef, en Brasil, con el señor obispo, que era presidente, en Paraguay, con el señor, que era presidente, en Honduras, con el señor, Pedro Castillo, que era presidente, en Perú, que fue bajarlo, a través de los votos, de los parlamentarios, claro, los parlamentarios, son de la mayoría, de los partidos, tradicionales, y ellos dicen, está hecho, eso es una bicoca, solo hay que traer, la excusa, y que voten, y al otro día, no soy presidente, lo mismo, que ocurrió, en Bolivia, lo mismo, que ocurrió, en Perú, lo mismo, que ocurrió, en Brasil, lo mismo, que ocurrió, en Honduras, etcétera, un golpe, y entonces, esperan, que el ejército, diga, oiga, no le hacemos caso, presidente, que la policía, diga, no le hacemos caso, presidente, no importa, que la mayoría, del pueblo, haya votado, por usted, eso es lo que, están haciendo, ahora, por eso, todo ese ruido, en la prensa, y buscan, y buscan, y allanan, y allanan, y están, haciendo más, hoy, no tengo, diplomáticos, en México, a todos, los sacaron, con decisiones, judiciales, nunca, sacaron, ni a la señora, Leslie Calli, del consulado, de Miami, activista, de extrema derecha, pero, los funcionarios, que nosotros, ponemos, los sacan, al mes, con decisiones, judiciales, no tengo, representante, en México, el único, que quedó, lo nombró Duque, fue al único, que no tumbaron, y me dicen, que no hay persecución, han echado, del congreso, inhabilitando, y burlándose, del voto popular, dos o tres senadores, y van por más, dijeron, que la señora, de la mesa directiva, del senado, de la república, María José Pizarro, no podía estar ahí, a pesar que la mayoría, había votado por ella, la única mujer, en las mesas directivas, porque, era del pacto histórico, y no del grupo político, maíz, que hace parte, del pacto histórico, pero, para sacar, a Alexander López, entonces, dijeron, que era del pueblo, y no del pacto histórico, o no fue así, la tesis, contraria, a los mismos, magistrados, y para sacar, alcalde de Duitama, que es de Colombia Humana, porque estuvo apoyando, y lo apoyaron, los del polo democrático, pues, ¿cómo no van a apoyar, los del polo democrático, al candidato, de Colombia Humana, si hacemos parte, del pacto histórico, pero cogen eso, para quitarle, la alcaldía, y ya son, diplomáticos, ya son, congresistas, de elección popular, directivos, de la mesa directiva, del congreso, y ya son alcaldes, el 99%, de los alcaldes, del país, han sido elegidos, de derecha, de centro, de izquierda, o variopintos, por coaliciones, políticas, por varios grupos, políticos, pero a ninguno, lo sacan, al que sacan, es al de Colombia Humana, ¿por qué? ¿por casualidad? ¿porque el presidente, no puede hablar, de estas cosas, y tiene que silenciarse? ¿o porque nos quieren, sacar del gobierno? igual que tendría, que salir el alcalde, de Duitama, tendría que salir, el presidente, de la república, porque el presidente, presidente de la república, siendo candidato, pues apoyó, a los candidatos, del polo, de Colombia Humana, del maíz, hasta del partido verde, porque esto es una coalición, de fuerzas, sociales, y políticas, los quieren arrinconar, quieren tumbar, los decretos, quieren tumbar, el gobierno, y el gobierno del pueblo, ese es el momento histórico, en el que estamos viviendo, no es el momento, de un acuerdo nacional, como propuse, pocos, respondieron afirmativamente, lo que se está fraguando, es como no podemos gobernar, como se burlan, del voto popular, como si no hubieran existido, algunos, incluso por ahí, bovilaconamente, dicen, no es que llegamos, por el fraude, no, es que ustedes, no existen, cosa que saquen, a las señoras, y, yo creo, entonces, mucho, yo creo, entonces, pues, que un dirigente, no puede ocultar, las realidades, que están pasando, en nuestras teorías, en la campaña, dijimos, que las posibilidades, del cambio, podrían establecerse, en una gran alianza, progresista, entre el gobierno, y la justicia, porque lo que necesita, Colombia, es justicia, han intentado, por todos los medios, hacer romper, al gobierno, con la justicia, como hizo Uribe, hasta, se inventaron, con unos infiltrados, una entrada, al palacio, de justicia, y toda la prensa, con excepciones, empezó a decir, que yo me lo iba a tomar, y que iban, a masacrar, los magistrados, y que ya, los sacaban, en un helicóptero, y toda la gente, viendo por televisión, y oyendo radio, eso, y era mentira, igual que cuando, cuando se inventaron, que los venezolanos, estaban entrando, en los conjuntos, de Bogotá, y la gente, salía con palos, para defenderse, y hasta murió, un señor, inocentemente, porque lo confundieron, lo decían, en las redes, y la gente, se lo creyó, y resultó, que era una mentira, igualmente, esta vez, pero a través, de unos medios, de comunicación, se inventaron, que el gobierno, había atacado, el palacio de justicia, y a los magistrados, para que eligiera, rápidamente, fiscal general, de la nación, mentira, construida, para generar, odio, en el pueblo, contra el gobierno, para que, para que, si hay el golpe, el pueblo, no salga, a las calles, se quede, en la casa, y el momento, del triunfo popular, pasa en la historia, definitivamente, de Colombia, eso es lo que, están buscando, y eso es lo que, no podemos, permitir, nosotros, respetamos, a la justicia, la justicia, respete, el voto popular, nosotros, respetamos, el congreso, de la república, el congreso, de la república, respete, el voto popular, nosotros, respetamos, el voto popular, y entonces, lo que, les decimos, es que, este momento, histórico, pasa, por la más, amplia, movilización, del pueblo, en todos, los calles, lugares, veredas, y pueblos, de Colombia, porque, porque, lo que, quieren, es acabar, con este momento, histórico, igual, que quieren, acabar, con ese monumento, quieren, borrarnos, de la historia, nacional, y no, es por paranoia, es lo que, se está moviendo, en la realidad, del país, podemos, a Colombia, así, podemos, hacer, la reforma, a la salud, podemos, hacer, la reforma, laboral, podemos, hacer, la reforma agraria, podemos, construir, más, igualdad, y justicia, a estos, puntos, que ustedes, me presentan, participar, en el proceso, de paz, la paz, en realidad, es la transformación, del territorio, la paz, se hace, es con el pueblo, la paz, se hace, constituyendo, el poder, popular, en el territorio, que es, poder popular, que el que decide, es el pueblo, y se hace, a través, de instrumentos, de asambleas, populares, en los municipios, en la vereda, en el departamento, aquí, a este punto, de la participación, yo les digo, que sí, que construyamos, el poder popular, en el, suroccidente, de Colombia, Nariño, Cauca, y Valle del Cauca, como un ejemplo, para Colombia, como un ejemplo, para Colombia, lo que los estoy invitando, es que las fuerzas, las fuerzas indígenas, de la región, las fuerzas, negras, de la región, ojo, si nos matamos, entre nosotros, nos acabamos, la violencia, en Colombia, ya no es el gobierno, contra el pueblo, el gobierno, somos nosotros, hay todavía algunos, que no lo creen, o que no lo hacen, pero hoy la violencia, es entre el pueblo mismo, entre la gente misma, del pueblo, entre indígenas, y negros, metidos en organizaciones, que no están colocando, la voluntad popular, al frente, sino los negocios, y eso tiene que acabar, revolucionario, solo tiene un comandante, el pueblo, no hay más comandante, para uno, o una revolucionaria, que el pueblo, lo otro, son, tiranías, sobre el pueblo, son degradaciones, sobre el pueblo, es no permitirle, organizarse libremente, es no permitirle, unirse libremente, es no permitirle, que en libertad, tome decisiones, allá en su caserío, allá en ese lugar, del pacífico, allá en la montaña, allá junto al volcán, aquí en la gran ciudad, por tanto, si queremos la paz, empecemos, en esta región, del suroccidente, constituyendo, el poder popular, ya lo tenemos, las fuerzas, están organizadas, mejor, que en cualquier lugar, del país, lo que hay, es constituir, los comités, municipales, populares, populares, llamémoslos así, de coordinadoras, populares, respetando, la diversidad, de cada fuerza, de cada quien, no se trata, de imponerle, al otro, se trata, de juntarse, con el otro, con la otra, en cada municipio, de los suroccidentes, de Colombia, y se debe, extender, al resto, del país, hay que construir, el comité, coordinador, de fuerzas, populares, abierto, sin exclusiones, pacífico, y democrático, para qué, en primer lugar, para contarle, a la población, qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se quiere, cuando hablamos, de industrializar, a los campesinos, agricultores, cuando hablamos, de construir, las cooperativas, cuando hablamos, de crear, las unidades, de médicos, y enfermeras, que visiten, al niño, y a la niña, en cada barrio, en cada vereda, cuando hablamos, de la reforma, agraria, cuando hablamos, de la renta ciudadana, cuando hablamos, de usar el dinero público, para darle, un bono, pensional, a cada viejo, y vieja, que haya vivo, en este país, eso es lo que queremos, organizar, entonces, la comunidad, pero, va a llegar, un momento, en donde, intenten, atentar, contra el voto popular, y, y ahí, hay que salir, y ahí, no es solo, el suroccidente, ahí, es todo, el país, entero, y ahí, no es, a defender, el barrio, como hicieron, hace dos años, ahí, es a rodear, el poder, ahí, es, a tener, el poder, popular, en paz, y en democracia, pero, con la contundencia, de millones, de colombianos, y colombianas, ojalá, eso no tenga, que llegar, ojalá, aquí, se pueda, sentar, realmente, las instituciones, de Colombia, y hacerle, caso, a la constitución, de Colombia, llenarse, de pueblo, no saber, que su objetivo, no es el rico, de la generadora, eléctrica, sino que su objetivo, es el niño, con sede, en la guajira, que no es, la carbonera, que se chupó, el agua, de la guajira, sino que es, la mujer, que no encuentra, en el pozo, agua, para darle, de beber, al niño, o a la niña, ese es el objetivo, de las instituciones, que el objetivo, de la ley, no es como, un banquero, se lleva la plata, de los cotizantes, a los cuales, nunca le dará, una pensión, para el exterior, para otras, economías, sino como, se usa ese dinero, en Colombia, y como de verdad, puede volverse, pensión, al cotizante, de hoy, un pensionado, mañana, y como, el viejo, y la vieja, de hoy, puede tener, una pensión, y como, logramos, que esa fuerza, de la salud, pueda salir, preparada, a la vereda, al campo, a llevar la vacuna, a llevar, la primera curación, a lograr, que la enfermedad, pueda retroceder, pueda ser derrotada, en el campo, en donde viven, los pobres, allá, en las regiones, de las negritudes, allá, en el pueblo, excluido, allá, en las mayorías, nacionales, les propongo, entonces, una inmensa, movilización, en el suroccidente, de Colombia, otra vez, pero, con todos, y todas, organizando, primero, esas coordinadoras, populares, municipales, organizando, el poder, popular, mostrémosle, a Colombia, como es el poder, popular, como es que se construye, la paz, como es que se construye, la democracia, y como es que se construye, la historia, de Colombia, ustedes proponen, que la inversión, vaya al territorio, es lo que queremos, no puedo, extenderme mucho, porque ya hay varios, desmayados, del cansancio, ustedes proponen, que los armados, hagan un acuerdo, humanitario, es lo que hemos propuesto, las mesas, ustedes deben ir, a esas mesas, la gente, del territorio, y ver lo que pasa allí, a esos, que están armados, nosotros, no solo les decimos, un acuerdo, humanitario, sino que ya, se acabó la guerra, que aquí, lo que hay, es una lucha, política, y hay que entenderla, no hay una guerra, de fusiles, los fusiles, hoy no están, contra el pueblo, vamos a hacer, un examen, de lo que hizo, el nuevo ESMAD, con las niñas, y las jóvenes, en Medellín, y en Bogotá, en mi gobierno, eso no se hace más, al pueblo, no se le golpea, porque algún politiquero, se sacia, en sus placeres internos, pensando, que gobernar, es golpear, a las mujeres, al pueblo, eso no va, en mi gobierno, y eso va, a tener un proceso, y una responsabilidad, pública, en mi gobierno, los fusiles, no van, contra el pueblo, primero, tendrán, que ir, contra el presidente, en mi gobierno, los fusiles, apoyan, la constitución, la democracia, y la paz, y es lo que, construir, en Colombia, en mi gobierno, estamos, abiertos, al diálogo, pero, sin inocencias, ingenuas, diálogo, sí, concertación, sí, pero, con el pueblo, en las calles, si las instituciones, que hoy tenemos, en Colombia, no son capaces, de estar, a la altura, de las reformas, sociales, que el pueblo, a través, de su voto, decretó, demandó, y mandó, y ordenó, entonces, no es el pueblo, el que se ve, arrodillado, hacia su casa, derrotado, son las transformaciones, de esas instituciones, los que se tienen, que presentar, no es el pueblo, el que se va, es la institución, la que cambia, esa es la historia, de la democracia, y de los pueblos libres, y por tanto, si esta posibilidad, de un gobierno, electo popularmente, en medio, de este estado, y bajo la constitución, de Colombia, no puede aplicar, la constitución, porque lo rodean, para no aplicarla, y le impiden, entonces, Colombia, tiene que ir, a una asamblea, nacional constituyente, Colombia, no se tiene, que arrodillar, el triunfo, popular, del 2012, se respeta, y la asamblea, nacional constituyente, debe transformar, las instituciones, para que le obedezcan, al pueblo, su mandato, de paz, y de justicia, que es fácil, de lograr, en Colombia, es el pueblo, el que tiene la palabra, este presidente, llegará, hasta donde ustedes, digan, cumplirá, con estos tres, propósitos, el acuerdo, humanitario, con ustedes, en las mesas, la inversión, en el territorio, la semana entrante, vamos a los sures, ya pasamos, por el litoral pacífico, y la orden, que tiene cada ministro, y ministra, no es ser un borócrata, oyéndole, a los funcionarios, del anterior gobierno, que es lo que se debe hacer, con el dinero público, es haciendo, los planes, con ustedes, para llevar, el dinero público, a las obras, que ustedes ordenen, es transformar, el territorio, porque esa es la base, de la paz, pero a cambio, compañeros y compañeras, porque yo sé, a donde vamos, la transformación, real del país, no le gusta, a mucha gente, a la que si le gusta, la sangre, la tortura, la muerte, de la gente, entonces, tenemos que derrotarlos, porque vienen, por el gobierno, quieren paralizarnos, y eso no es posible, y el método, es la paz, no la violencia, el método, es organizarnos, desde aquí, desde esta plaza, de la resistencia, ante este monumento, de los jóvenes, que es un monumento, de su valentía, de su lucha, de su esperanza, y de sus sueños, me comprometo, y comprometámonos, como fuerzas sociales, a organizar, en todo el sur occidente, las coordinadoras, de fuerzas populares, en cada municipio, y a invitar al país, a hacerlo, a movilizar, la población, no diez mil, cien mil, doscientos mil, quinientos mil, seres humanos, del suroccidente, de Colombia, para pedirle, a Colombia, toda la gran movilización, que permita, que el cambio, sea posible, este presidente, se restea, hasta donde sea, para lograrlo, ese es mi propósito, es mi voluntad, mientras esté vivo, lucharé, trabajaré, todos los días, porque los sueños, del pueblo colombiano, la paz, de Colombia, la posibilidad, de la historia, el país, de la belleza, y la potencia, mundial, de la vida, puedan gritarle, a toda la humanidad, que lo hicimos, en Colombia, que demostramos, en la historia, que es posible, cambiar la hora, y que es posible, que tengamos, entonces, una sociedad, que no se mate, entre sí, que no aplauda, el genocidio, de los niños, que no aplauda, la muerte, de la naturaleza, y que pueda ser, vibrante, una democracia, multicolor, una potencia, mundial, de la vida, una Colombia humana, gracias, muy amables, compañeros. ¡Ajá, já, 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 já! ¡Ajá, já, 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 já! ¡Ajá, 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 já, 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 já! ¡Petro, amigo! ¡Petro, amigo! ¡El pueblo está contigo! ¡Petro! Hola, hola, hola. Bueno, venga Gustavo Petro, presidente. Para la minga, la propuesta política de la minga social y comunitaria del surociente colombiano, en los tres puntos principales. El presidente ha hecho, sí, con la minga nos sentamos a construir la paz. Eso es lo que ha hecho, señor presidente. Segundo, el presidente ha dicho, sentémonos a construir y hacer las transformaciones que necesita el suroccidente. Y tercero, compañeros mingueras y mingueras, el presidente ha reconocido la minga como el apoyo a la política del cambio. El reconocer el señor presidente, la minga y los sectores sociales y los sectores populares que le aportan a la política del cambio, nos invita a fortalecer la movilización social. Y para eso está la minga, señor presidente. El presidente ha hecho referencia a la resistencia. Y el señor presidente ha dicho, la resistencia es la base. Pero, presidente, ¿por qué está la minga aquí, señora presidenta? Porque la minga, porque la resistencia está en peligro. La resistencia la están matando. En la resistencia se está involucrando el narcotráfico. En la resistencia se está involucrando los grupos armados. Por eso la juntanza hoy le está saliendo al paso y hoy ratificó usted a la minga ese camino. Señor presidente, ¿cuándo nos sentamos la minga y usted para empezar la ruta del trabajo? Queremos que a la minga le diga a usted sinceramente, ¿cuándo? Mañana, pasó mañana, dentro de 15 días, dentro de un mes, nos sentamos. Aquí están los voceros de la minga. Aquí están los voceros. Nos sentamos con usted y lo que hoy usted recogió porque inteligentemente lo hizo. Y usted leyó el pensamiento de los mingueros y los mingueras. Y ese pensamiento hoy lo queremos transformar en una fecha, hora y usted dirá, ¿dónde? Ese asunto lo llevaremos. Por lo tanto, aquí hay dos cosas que vamos a hacer. A usted le hicieron un acto cultural donde le entregaron la propuesta. Aquí vamos a hacer la entrega política de la propuesta. Compañero Neis, queremos entregarle la propuesta porque es la que ratifica la minga y es la que genera los procesos de resistencia. Por eso, doctor Gustavo Petro, ¿cuándo nos sentamos? La minga para que esto se vuelva realidad. Vamos a ser prácticos. Usted dijo que vamos a ser prácticos. Vamos a ser prácticos. Nos dijo en Monterilla, ¡juéntense! Ya estamos juntos. Nos dijo, ¡propongan! Ya estamos proponiendo. Nos regañó en Monterilla. Hoy no lo vamos a regañar, presidente. Hoy le decimos, aquí está la minga. Ahora sí, aquí está. ¿Cuándo nos sentamos? Presidente, dígale a la minga, no a mí. Entonces, compromiso con la minga, porque en última no es con aquí. Entonces, y por cuando usted ratifique, cuando nos senta con la minga, le ratificamos el tema ya del asunto político. Ustedes verán, es fiesta. Para mí eso ya no existe. No es fiesta. Ustedes, lunes, primero de abril. Abril es abril, ¿ah? Sí, al cabo la minga. Primero de abril, ¿vale? Porque no se nos olvide. ¿Listo? Espéreme, 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 tranquilo. A la minga, el señor presidente, de fin de fecha, primero de abril, se sienta con la minga a desarrollar lo que la minga construyó. Ratificado este asunto, compañero nays, aquí hay un compromiso. Señor presidente, gracias. Compañeros de la minga, un aplauso. ¡Que viva la minga! ¡Hasta cuándo! Vamos a sacar la foto de la minga para que ratifiquemos, compañeros, mingueros y mingueras. Metro, amigo, mi pueblo está contigo. Y si espero, amigo, mi pueblo. Metro, amigo, el pueblo está contigo. Con un señor, con un señor, con un señor, con un señor. Con un señor, con un señor. Bueno, seguimos aquí. Bueno, entonces aquí vamos a seguir con el concierto. Sube Karim, el indio, para que sea listo, compañero. Como sabemos que te gustan pocos noticias, ahora puedes hacer parte del club de amigos del canal de las audiencias. Ser miembro es muy fácil, solo tienes que unirte. Me han dicho de todo y yo no había hablado, no había dicho una sola palabra de mi proceso ante la opinión pública. Con mucha tristeza, decepcionado, sobre todo el que viene sufriendo un proceso. Como sabemos que te gusta pocos noticias, ahora puedes hacer parte del club de amigos del canal de las audiencias. Ser miembro es muy fácil, solo tienes que unirte y recibirás muchos privilegios. Aquí te explicamos cómo hacerlo. Es muy fácil. Abre tu navegador y busca YouTube. Busca el canal Focus Noticias y suscríbete. Luego, únete e ingresa los datos solicitados. Ya eres miembro de Focus Noticias. Empieza a disfrutar todos los beneficios. Focus Noticias, el canal de las audiencias.